¡Vive el colonel Francisco Broñesi! ¡Viva! ¡Vive el ejército! ¡Viva! ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Vive el Perú! ¡Viva! Autoridades civiles, policiales y militares participaron en la ceremonia de conmemoración por los 142 aniversario de la Batalla de Arica y renovación de juramento de fidelidad a la bandera. Para defenderla no solo hasta la muerte, sino con cada acción que hagamos pensando en la grandeza y en su gente. La misma que espera de todos nosotros, unidad, valentía y coraje para afrontar todo tipo de enemigos. Unidos con mucha idea frente a este pezón, le decimos al Perú que seguiremos luchando de pie, como lo hicieron nuestros hermos. Esta vez, para hacer frente a los remanentes terroristas aliados del narcotráfico y desde acá le decimos que no le daremos té, tregua. Y además, pondremos el corazón para ganar la guerra. El acto se desarrolló en el cuartel Ramón Zavala, donde las autoridades regionales entregaron una ofrenda floral ante el busto del héroe nacional, coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Y esa bicolor tan adorada por todos los peruanos, nosotros debemos de seguir impulsando esa fe, ese vínculo que debemos de tener con nuestra bandera para que nuestro país siga sus vías de desarrollo. Además, rindieron homenaje a los valientes soldados que entregaron su vida por la patria. Un integrante del ejército declamó un emotivo poema en honor a los héroes nacionales caídos en la batalla de Arica. Reafirmo este grito. ¡Vive el Perú, mi patria! Y cuando los diarios digan, el Perú, un país pobre, bajo el sol, subió el dólar, se perdió la cosecha, llegó el nino. Replicaremos desde el fondo de los huesos, desde el fondo de las venas, el grito poderoso de los uniformados de esta tierra. Como si arrojáramos balas. ¡Vive el Perú, carajo! 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 ¡No!